Santa Sede, videomensaje del Papa a los Obispos de Estados Unidos. En la tarde del martes 15 de noviembre se publicó el videomensaje del Papa Francisco a la Asamblea General de la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos, que se llevó a cabo en Baltimore, Maryland, del 14 al 16 de noviembre de 2016. En su mensaje, el Obispo de Roma recordó con cariño su visita pastoral de hace un año a los Estados Unidos y la buena impresión que tuvo al constatar la vitalidad y la diversidad de la comunidad católica allí presente. A lo largo de su historia, la Iglesia en su país ha acogido e integrado nuevos flujos de inmigrantes. Con la rica variedad de sus lenguas y tradiciones culturales, han dado forma al rostro en continua transformación de la Iglesia estadounidense, observó Francisco, refiriéndose luego al próximo V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana del mes de enero, que en la continuidad con los anteriores busca reconocer y valorar los dones específicos que los católicos hispanos han ofrecido y siguen ofreciendo a la Iglesia local. El Papa enfatizó a los obispos católicos estadounidenses que el gran desafío es crear una cultura del encuentro, que aliente a cada persona y a cada grupo a compartir la riqueza de sus tradiciones y experiencias, a abatir muros y construir puentes. La Iglesia en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, está llamada a salir de su comodidad y a convertirse en fermento de comunión, constata. Comunión entre nosotros mismos, con nuestros hermanos cristianos y con todos los que buscan un futuro de esperanza.